a quien le dijo? a quien le dijo? y David le voy a dar comida y al ratito de venir en carrera mami, dime a mi papá que le mande 5 dolares y le digo yo a mis tías harás que la sirve, le ha llegado a mi mecito por ahí está yendo con vayas, vienen vay, vay, vay vay, vay, vay pues si que pago con los 5 dolares ah le digo yo que a la Silvia le ha llegado a Miguelito le pidió 5 dolares ah si no? yo no conoce a la Silvia no? ni la quiere conocer híjole y era cierto o que pasó? me voy a bajar la cabeza a mi tío pero te la trajo que dice este Jeremia? ya sabe lo que tiene va que? va anteriormente ... las cámara youtube si le dije a seguir ordenando por ahí verá lo que es la un buen material ahí todavía eso hay que ponerle la pala así no lo va a darle qué dice le echamos agua niño mucho polvo se viva mejor andrea andrea y a ella le voy a decir cariño a usted le voy a ir andrea que le parece y usted va a llamar a andrea estamos de acuerdo ya que llama la colombiana colombiana le parece que levanta la mano andrea qué pasó que más lo que vamos a hacer aquí este colombiano cántela bien cántesela cántela bien que no lo puedo olvidar cuando voy por esos campos oiga pues cuando voy por esos campos y me fico en los laboreles parece que estoy mirando aquellos ojitos de aquí que se llaman que se llaman besos no porque si no los edita él si no los edita él se va por alto que cosa hacer esto paliar porque no podía paliar grava yo hacía los ojitos que agarraba ¿qué ves pollo? porque no podía vamos andrea que lleva más tierra pero cuando es la propia vamos karen mozita no vean que bonita se ven las mujeres trabajando no pero sabe cómo que sean electricistas O también de la actividad que andan construyendo No, electricista Arriba de los postes de luz No quisieran ustedes ser electricistas alguna vez O en sus vidas, porque alguna vez no, sino que siempre Porque ahorita podemos tener ese zoom Yo les puedo enseñar un poquito de lo que se pueda Aunque Andrea creo que no sabe Ni Karen tampoco Andrea no sabe Ni Karen tampoco ¿Quién es Andrea de ustedes dos? Ya ves que ya falló otra vez Es que no le hallo Pues va a dar la partida de la gente, me va a cambiar la horita Pues sí ¿Quiénes vinieron a que ves cuando cortamos ese arbolito que está ahí? Esa que está ahí ¿Ninguno de ustedes dos? No ¿Nadie de ustedes supo? No Estaba trabado en las líneas de arriba Ah, yo lo vi, de cuando pasé estaba botado ¿Quién lo cortó? Es divino ¿Y usted? ¿Dejé de darle al 10? Ay Qué bien No, no lo corté yo No lo corté yo Yo vi el video ¿Usted? ¿Vos sí? ¿Vos sí? No, Juan No, mentira, no vi el video Bueno, me imaginé que usted como dice que era electricista o algo así Entonces usted nos puede enseñar Entonces estaba el árbol pegado a la guía Ahí me quedó trabado ¿Y entonces usted fue? Sí, yo con los muchachones allí Uy, un cuerpo Una guasparra Una guasparra Yo me subí a cortar las ramas y se vino el arbolito para abajo Uh, bum, 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 bum Ahí le hice ¿El motor títer? Pues sí ¿A los cuantos años sabía usted de eso? ¿Cómo? ¿A los cuantos años sabía usted de eso? ¿De electricista? Ahí a poquito Ahí está A los 17 años Ah, está joven Pero no estudió de eso Sí, me gradué Yo estoy autorizado ¿Usted puede instalar corriente así? Yo instalé esto de aquí También la de Cuando entre a la corriente Ah, mira, Enrique Usted me va a hacer la instalación, oígale Sí, hombre Porque hay un proyecto que va a entrar hoy en este año Sí Pues sí, podemos un poquito Es bonito saber un poco de cada cosa Pero yo he aprendido porque Bueno, cuando uno tiene el deseo y es curioso Yo simplemente me gustó eso Y la verdad pues Me llevé buenos pencasos Vamos a decirlo así Me levantaron la llave Se quemó el golpe Golpes Pues sí, con la corriente Hasta pegado quedaba Antes de aprender a eso Sí Ya después que aprendía, ¿no? Se fue a que por la curiosidad de saber Qué, cómo era Todo eso lo iba descubriendo Antes de que yo fuera a estudiar Otra vez ha sido que no tuviera entusiasmo Quizás en la primera Ya hubiera dejado ¿No pude eso? Yo no pude eso No pude eso A ver, a ver 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 ¿No pude eso? No pude eso, ¿no? Ah, bien No pude eso, Mauricio Así son las cosas No pude eso 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 Si, está súper sucia esa grava Es que por el invierno se le montó un agua Ah, aquí techo Ah, ya sí Hoy le vamos a dar el patio más grande Para que baile la niña de Jesús ¿Qué ha sido la niña de Jesús? Ya lo voy a esconder, ¿verdad? Miren la niña de Jesús No pude eso No pude eso Hasta las raíces se han metido por aquí ¿Por ahí? No por ahí Pues sí, Dianita Ahora que estamos ahí ¿Cómo la trata la suegra? Bien Bien ¿Cómo le dice la suegra a usted? ¿Cómo le dice? ¿Qué es, le dice? Estoy Es que ella le tiene unos nombres a las A las nueras ¿Cuál? Ay, yo no sé, ¿usted sabe? La verdad Ya la voy a interrogar, ya va a ver Solo dígame usted cómo le dice Sí, ella dijo Yo no sé Pero sí sabe cómo le dice No, yo no sé si nos dijo a nosotros Ay, y no a las nueras pues Don Manuel, ¿usted sabe de eso? Sí Sí sabe, don Manuel Ya le voy a preguntar Y ahora sí, confesó la Dianita Pero no quiero saber yo No, no sé si No, no sé si Ahí hay que preguntárselo a él Ya se subieron los videos Y yo ya los vi Sí, yo también los vi Ya los vi ¿Y qué hay en los comentarios, mi hermano? No, no vi los comentarios Ay, hubiera visto los Yo estaba buscando el que grabaron en la casa Donde yo La deja ver ¿Usted quería saber qué le habían dicho a usted? Cuando comieron tortillas de maizillo Pero ya hoy en la madrugada Los estoy viviendo No pude Ya vamos a platicar referente a esto Con la Dian Jesús Vamos a arreglar esas cosas Porque la verdad Estamos muy mal Va que sí Ya acá termina eso Dostumio Manuel Ya vamos a ir allá Al otro lado Estamos jalando Todo en la piedra Va que sí Pero yo no he ido a ver Bueno, entonces don Manuel Listos y dispuestos Ahí para seguir En las labores de acá En la casita De la señora de la Dianna Ya vamos a platicar Con la Dian Jesús Porque, verdad Necesito aclarar unos puntos Nos veremos en el próximo Y calladitos mejor Y calladitos mejor